Estamos en democracia, chicos. Me desaparecieron mi hijo en democracia. Eso no tendría que pasar. No tendría que haber pasado, no tendría que pasar. Ligado a eso, veo a la gente de derechos humanos salir a pelear. Yo no miro televisión, pero sí se conecta mucha gente conmigo. Me llamo mucha gente. No sé de dónde sacan mi teléfono, es que yo les decía hoy de mi intimidad. Y yo atiendo, por ahí me escriben y me dicen, soy la mamá de, soy la mamá de... Entonces yo los atiendo, son papás, ¿entendés? Y me dicen, mi hijo entró a una comisaría, murió ahorcado. Yo no creo que él se haya ahorcado, se haya suicidado. ¿Cuántos casos hay? Yo no sabía de la maldad de la policía hasta que me pasó esto con Facu. Millones de casos. Este chico de Tucumán, que lo ataron a un poste, 22 años. La policía, si vos tenés entre 24 y 17 años, eso es un peligro, te tienen que exterminar. Y yo estoy cansada, cansada de chicos suicidados por la policía. Y sumado a eso, que tengo gente, la gente de Facu. A mí no me gusta la política, pero Facu militaban jóvenes por la memoria y ha dejado huellas y ha dejado semillas. Esa es la gente que salió primero. A nosotros nos acusaron de hacer política con Facu. La gente que salió a buscarlo, los primeros que se acercaron a casa, fue su gente. No era que estaban haciendo política. Ellos lloraban a la par mía porque no sabíamos dónde estaba Facu, porque no lo podíamos encontrar. Cuando yo hablé con ellos, les dije lo que estaba pasando. Dijeron, vamos a salir a las calles. No nos puede estar pasando esto a nosotros. Nosotros les enseñamos a los pibes que esto no tiene que pasar nunca más. Y nunca más tiene que ser nunca más en serio. Y en cuarentena, escuchar todas las cosas que escuché, escuchar a cada padre, que nadie se le ha acercado, que los fiscales no los escuchan, que no les toman denuncia, que nadie investiga nada. No sabés lo que duele en el alma eso. Yo no sé si tuve suerte, soy rompehuevos, como dicen algunas mamás, por eso me están devolviendo el cuerpo de mi hijo, o qué sé yo. O soy jetona, soy negra, no sé. Pero me duele, te juro, me duele saber que esos otros papás no los están escuchando, no tienen un oído. ¿Qué importa más una tipa que se toma un poco de lavandina en el aire que todos esos papás que no tienen respuesta? Y de un Bernie que se pasea como si fuera el Ken de Barbie en todos los canales de televisión y no ha llamado a ninguna de esas familias. Y es su policía la que está suicidando pibes, la policía de Bernie. Es por eso que yo dije, yo quiero la renuncia de ese señor. No tiene cabeza, no tiene corazón, no es humano. Y nosotros merecemos algo mejor. ¿Le vas a decir eso? Estás en Buenos Aires, Cristina, mañana vas a ver al presidente de la nación. ¿Le vas a decir eso? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es tu expectativa? Yo voy a pedir respuestas. Sí le voy a decir algunas cosas que traje para decirle al señor presidente. Pero más que nada que me dé respuestas. Ya les dije que a mí me gusta mirar a la gente a la cara. Yo sé si me están mintiendo o no. Mañana, si bien he hablado unas cuantas veces con el presidente, tiene una calidez humana distinta. El día que yo salía de levantar los restos de lo que puede ser mi hijo, que yo estoy segura que Facu, él me llamó y me dijo que él rogaba a Dios que no fuera y que Facu apareciera con vida. Y me pareció sincero. Lo escuché sincero. Yo estaba muy dolida, muy rota, pero me pareció sincero. Y ahí comparaba yo. Mientras el señor presidente me llamaba y estaba concojado y se solidarizaba conmigo. Asimismo, el gobernador Kicillof, nuestro intendente estaba ocupando cámaras, el intendente Bevilacqua estaba ocupando cámaras, amenazando a Leandro Paricio. No tiene otra persona sin corazón, sin cerebro, sin escrúpulos, sin vergüenza. Dije yo a una persona despreciable, despreciable creo que le queda poco. Le queda muy chico esa palabra.